Pai cremoso con cubierta de fruta fresca. Rinde 6 u 8 porciones. Preparación 40 minutos más. 30 minutos. Cocción 30 minutos. Dificultad grado 2. Ingredientes. Pasta. 1 taza 150 gramos de harina de trigo simple. 2 cucharadas de azúcar. 1 octavo cucharadita de sal. 1 tercio taza 90 gramos de mantequilla fría cortada en trozos. 1 yema de huevo. 1 cucharada de agua con hielo cubierta. Porción de crema pastelera. 2 tazas 500 gramos de mezcla de fruta fresca rebanada o moras enteras. 1 tercio taza 90 gramos de jalea de chabacano caliente. Cierna la harina, azúcar y sal sobre un tazón grande. Integre la mantequilla usando las yemas de sus dedos hasta que la mezcla se vea como migas gruesas de pan. Agregue la yema de huevo y el agua. Mezcle hasta formar una masa tersa. Dele forma de bola. Envuelva en plástico adherente y refrigere durante 30 minutos. Precaliente el horno a 190 grados centígrados, 375 grados Fahrenheit, gas 5. Engrase con mantequilla un molde para tarta de 23 centímetros, 9 y n. Usando un rodillo, extienda la masa sobre una superficie de trabajo ligeramente enharinada, haciendo un disco de 30 centímetros 12 y n. Cubra el molde con la pasta recortando las orillas. Cubra la corteza de pasta con una hoja de papel encerado y frijoles secos o pesas para pay. Horne durante 15 minutos. Deseche el papel y los frijoles o pesas para pay. Horne cerca de 15 minutos hasta que esté dorada y crujiente. Deje enfriar totalmente. Cubierta. Usando una cuchara, pase la crema pastelera a la corteza de pasta. Acomode la fruta sobre la crema y barnice con la mermelada caliente. ¡Gracias! Tres.